En un día como hoy estaremos hablando acerca del Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre de cada año por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oster. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional del Hombre? Fue Thomas Oster profesor de la Universidad de Missouri, Kansas y director del Centro de Estudios Masculinos en este mismo centro que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992, aunque se popularizó hasta 1999, año que empezó a ser observado a nivel mundial. Iner Borger, directora del Programa de Mujeres y Cultura de la Paz de la UNESCO, apoyó la iniciativa. Y en noviembre del 2009 se ratificaron seis pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirvan de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo. Se puede resumir en las siguientes. Promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos, estrellas de cine, deportista de gran fama, y cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana trabajador con una vida digna y honrada. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y el medio ambiente. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espirituales y emocionales. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. Y sobre todo, feliz día a aquellos hombres que se esfuerzan por construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Que iluminan el camino hacia un mundo mejor. ¡Gracias!